Ok, hagamos lo diferente esta vez. Les dejo mi entrevista con Luis Manuel Avila, en su firma de autógrafos. La sensación de la gente al tener de enfrente, eso es lo que vale la pena. Otra cosa, en algún momento me imagino que quiso dejarlo de hacer. ¿Qué lo motivó a seguir? Lo que casi siempre le tenemos miedo a todos es a la parte económica no está segura. O sea, de repente puedes tener un buen sueldo y en tres meses nada. Entonces eso lo tienes que administrar. Pero creo que así es todo en la vida. Entonces, es la única parte complicada para poder darle un beneficio a ti y a tu familia. Pero fuera de eso, si lo tienes listo y aparte si te gusta, poder más bajar. Y la última, ¿qué es lo que... Brandon me dijo. Sí, 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 Brandon. ¿Qué es lo que siente que ha sentido por grabar Gohan? ¿Cómo le daría a la gente a que se dedicara a esto? ¿A ser actor, actor de doblaje? Pues yo lo primero que diría es que quieran ser actores. Lo que te decía de actores en la comunión con la gente. Si te gusta eso, todo lo demás que venga va a ser emocionante. Y así fue lo de Dragon Ball. O sea, fue una manera diferente de comunicarme con la gente. Sí, me manda a ver para quién. Claro que sí. ¿A quién tienes, a quién o qué? A René García. ¡Ay, qué padre! Sí, sí, quiero juntarlos. ¿Y ese dónde fue? En Centrum, en Rosario. ¡Qué padre! Mi meta es conseguir a todos los actores de doblaje de Dragon Ball en ese... Sí, sé que Mario y Lalo están viniendo también. Sí, a Mario no lo he conocido, pero a Lalo y a la actriz de doblaje de Milky Chow ya los tengo. Pero en otros mangas y apenas como que se me ocurrió juntarlos todos en uno solo. Aquí tienes, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. De vuelta en casa les enseño que nos filmó. Nos filmó nuestra figura de Gohan, el cual, déjenme decirles, es uno de mis personajes favoritos. Y el cual yo me siento más identificado en mi vida personal. Y esto ya lo entendí más grande. Porque él decidió seguir sus sueños. Hay gente que dice que Gohan, de Z, cuando se puso a estudiar, ya no tenía chiste. Y para mí era todo lo contrario. No tuvo ese futuro donde tenía que pelear para sobrevivir. Lo que realmente hizo es ser un hermano mayor. Un ejemplo de ser un héroe. Replicar todo lo que ha aprendido en su presente y futuro. Es lo que me motivó a ser un ejemplo a seguir. Vimos con las firmas. Nos firmó este tomo número 36, ya que Gohan era el protagonista. Y salía en la portada. En una parte del video, escucharán de a quién tenía. Y es que cuando me lo estaba firmando, se dio cuenta de esto. Y fue cuando le dije a René García. También me había comentado que Lalo Garza y Mario Castañeda estaban haciendo esto. A Lalo Garza lo conocí por lo mismo. Y cuando me despedí de él, nos dijo un A mover ese cuerpo. Con la voz de Lucio. Los fans de Overwatch entenderán. Bien conocimos a la voz de Sailor Moon, Patty Acevedo, Quinaza Milk y Chaus. Y se me ocurrió lo siguiente. Y es que tengo la firma de Patty en el tomo número 41. Y la de Krillin. ¿Y por qué no conseguimos todas las firmas en este tomo número 42? Déjenme decirles que estaba un poco nervioso en la entrevista. Y es que soy una persona que no le gusta ver a las demás personas a los ojos. Entonces trataba de ponerle atención escuchándolo. Y mientras sigo contando esta historia, les enseño mi colección. Figurame, falta una partecita porque mi amigo no me la mandó. Seguimos con la historia. Les decía, no me siento cómodo al ver a los ojos a la otra persona. Y si hubiera traído mi teléfono, como en otras entrevistas, estaría directamente viendo el teléfono y no me pondría tan nervioso. Y también, en un momento, vieron que saque el celular de mi hermana para que se escuchara un poco mejor el sonido. Ya que no sabía si me iban a permitir grabar o no. Entonces mejor decidí solo que escucharan el audio y que vieran la grabación desde lejos. Dragon Ball fue el primer manga que compré. Antes era muy difícil comprar mangas, por eso estaba tan salteado. En Super seguí coleccionando, pero por la pandemia ya no pude comprar. Y poco a poco he ido acompletando mi colección. Curiosamente, cada que voy a una firma de autógrafos de Dragon Ball, encuentro algún tomo que me falta. Como este fue el caso. En casos anteriores en Dragon Ball Super 8, lo compramos en la firma de autógrafos de Lalo Garza. Y había retomado a comprarlo periódicamente desde el 15. Pero después, dejé de hacerlo porque no me gusta que haya espacios. Como por ejemplo aquí, el 9, me ha costado bastante encontrarlo. No estoy acostumbrado a hacer videos tan largos. Pero les quería compartir esta experiencia. Ya que les voy a ser sincero. En la película de Dragon Ball Super Super Hero, yo la fui a ver para ver cómo sonaba Luis Manuel Ávila. Y la verdad me gustó. Ya que de ahora de grande, yo no voy a morir. Aunque mi cuerpo se ha destruido. Porque mis deseos de pelear me levantarán. Ya que son muy grandes. Así que si les gusta mi contenido, y eso me representa más que nunca. Me estoy esforzando, como no se imaginan, día tras noche, levantándome temprano, grabando videos. E intentar crecer en redes sociales. Para que nuestro esfuerzo valga la pena. Así que no nos vamos a rendir hasta conseguirlo. Por último, la parte más importante de mi colección. Esta cartera que nunca me falló. Nunca se me perdió. Y es mi pieza más grande, sentimentalmente. Si les gusta mi contenido, síganme para más. Vamos a tratar de conseguir el tomo número 42 por todos los actores y actrices de Dragon Ball. Así que juntos, ¿ok? Hagamos esto una última vez.